Todo listo para comenzar, así que, bueno, te pongo la cámara ahí, bananero. ¡Ponémele en la cola, divino! Bueno, Andrés, te voy a tener que partir la cola con Terminator. ¡Dale, te toca, loquita! A ver, eh... Yo voy con Robocop. ¡Robocop vas a meter! Sí, Robocop. ¿Qué está mal con Robocop? Bueno, prepará el ojete, Andrés. Vos me parecés que te tenés que preparar, bananero. Bueno, dale. Dale que arranca. Terminé esto el zape. Acá va de llegar el marico que habla para el coño. Ese es Robocop, carajo. ¿Y tú qué mierda eres? Soy el que se la pone a tu vieja. Te voy a hacer cagar, ojalá te atas. ¡Toma, mierda! ¿Qué te pareció esta? Mirá, el combo. ¡Diez policía de chapa! ¡Toma, hijo de puta! Esto es por meterme en el top 5, chupabarga. ¡Hijo de puta! ¡Toma, metalleta! ¡Pará, pará, pará! ¡Sácamelo un poquito! ¡Pará! ¡Succiona, va! Con esta postura de orto, algún pendejo se le están haciendo la pata, Andrés. ¿Te imaginas? ¡Ey! ¡La policía me le ha triunfado! ¡Pimba! ¡Toma! ¡Guau! ¡Toma, te marqué en medio, loquita! ¡Toma, chico, en cuencha! ¡Hasta la vista, chupabarga! ¡Zape! Me partiste del medio mal. Bueno, Andrés, si querés, te echo otro sin sacarla. Dos al hilo. Si te animás a la revancha, no sé. ¿Sabés qué? Me parece que el problema es el control. ¡Ah, claro, viene el control! Aguantame, aguantame un segundo, Bananero, a ver si tengo otro control. ¡Dale, loquita! Pues ahora sí, Bananero, ¿eh? Mirá, tengo el joystick posta. Este sí, este de los buenos. Si me ganás esta, te chupo la pija. Este, ahora sí, ¿eh? Dale, vamos con la revancha ahí, Bananero. Dale, elegí vos el lugar. Estoy entrando en calor recién, Bananero, ¿eh? ¡Opa! En el desierto y con el culo abierto vas a terminar. Nos volvemos a encontrar, loquita. ¿Otra vez quieres chuparme la bola? Esta vez te voy a llenar el ciberculo de Yellen. Ahora vas a ver lo que fue. ¡Guau, toma el copieca! ¡Guau, me la hacé muy fácil! ¡Guau, mi poa! Tomá, se rompe la cabeza. ¡Opa, no está de vivo! ¡Sorpresa! ¡Toma, hijo de puta! ¡Metalleta chupachota! ¡Guau! Tomá, loquita. Tomá. ¡Mirá, la pera, como te gustan los huevos! ¡Muere! ¡La cucha te lavo! ¡Ah, qué partida de culo! ¡Val, te estoy pegando esta vuelta, eh! Estás quedando pegado delante de todo el mundo, Bananero. Toda la gente que nos está escuchando dice, ¡pá! Mirá el Bananero, yo pensé que era gamer. ¿Vos dónde sacás esa mierda? ¡Ey, ey! ¡Es tu madre! ¡Toma, polizón, tío! ¿Qué te pareció ese combo, chupaberga? ¡Pimba, toma! ¡Ey! ¡Vos me estás recagando, Andrés! ¡Para un poquito, hijita! ¡Mirá, Bananero, te presento a mi amigo! ¡No! ¡No, pará, Andrés! ¡No! ¡Se me quedó sin batería el control, Andrés! ¡A llorar al cuartito! ¡Hasta la vista, baby! ¡Está la concha de tu madre! ¡Fatality! ¡Robocop wins! ¡Zapé! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡No, no te calientes! ¡Es un juego, Bananero! ¡Me cagaste! ¡Sacaste esa mierda ahí! ¡Después te enseño a jugar, Bananero, bien! ¡Está la concha de tu madre, Andrés! ¡Se calentó el Bananero! ¡Vení, Bananero! ¡No te calientes, Bananero! ¡Es un juego, vení! ¡Se calentó el Bananero, eh, gente! No sé, ya volvemos.